¿Qué tal? Buenas noches. Esto es, como cada lunes, Club Deportivo en Radio Televisión Ceuta. Preparados ya para resumir otro intenso fin de semana deportivo. Tuvimos, además de todos los partidos de los equipos ceutíes en categoría nacional, Campeonato de España de Veteranos de Padel aquí en nuestra ciudad, e igualmente el final ya de ese torneo escandibérico de balonmano juvenil femenino que finalmente ganó la selección nacional española. De todo ello vamos a hablar en nuestro programa, por supuesto, también de ese empate que cosechaba el Ceuta el sábado en Sanlúcar de Barrameda. Ante el Atlético Sanluqueño perdió una gran oportunidad el equipo ceutí de meterse, de volver a puestos de playoff, de ascenso, en una jornada en la que había duelos directos en la parte alta de la tabla de clasificación. No obstante, y a pesar del palo que supuso encajar el gol del empate el Ceuta en el minuto 93, está a solo un punto de esos puestos de privilegio el equipo caballa en la sexta posición de la tabla. Dejó de nuevo en momentos del partido muy buena imagen el equipo ceutí, pero se estropeó todo con ese gol, ya digo, en el minuto 93 del conjunto sanluqueño. Está fuera del playoff momentáneamente el Ceuta, sigue dentro el ceutí, pero no se pudo hacer con el liderato como pretendía el equipo de Anto Fernández en su duelo directo ante el primer clasificado, el UMA Antequera, que salió reforzado de aquí, del Guillermo Molina con su victoria por 2-4 ante los unionistas, a los que les pasó factura también el gran esfuerzo realizado durante la semana, entre semana en ese partido, ante un primera división como el Peñíscola en la Copa del Rey. Van a estar hoy con nosotros Alain García, el nuevo jugador, otra vez jugador del Ceuta, y Mohamed Mohamed, el segundo entrenador de un Ceuta B, que empató con mucho mérito, sobre todo por su reacción en la segunda parte en el Estadio Chapín, ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. Sin más dilación ya arranca nuestro club deportivo, estos son hoy los titulares. La agrupación deportiva Ceuta suma su quinta jornada consecutiva sin perder, al empatar a uno en el palmar con el atlético sanluqueño, pero la igualada deja insatisfechos a los caballas, ya que los gaditanos marcan su gol en el minuto 93. Los de Romero se quedan a un punto del playoff de ascenso. La Unión África Ceutino consigue su objetivo de arrebatarle el liderato de la segunda división a Luma Antequera. El duelo entre el segundo clasificado y el primero se lo llevan los malagueños por 2 a 4. Los caballas lo intentan hasta el final, pero no logran su objetivo de al menos puntuar. El filial del Ceuta suma un meritorio punto en su visita al estadio de Chapín para medirse al Jerez Deportivo. Los de Perita y Mohamed encajan muy pronto, pero no desisten y encuentran su recompensa en el minuto 84 con un gol de Sufjan. La selección española juvenil femenina de balonmano se proclama campeona del torneo escandibérico después de sumar tres victorias ante Suecia, Portugal y Noruega. Marcador de la jornada ya para los nuestros. Empezamos por el fútbol de primera federación, Atlético Sanluqueño 1, Ceuta 1. En tercera federación de fútbol, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Ceuta B 1. En la división de honor juvenil, 26 de febrero de Málaga 2, Sporting Atlético 0. En la Liga Nacional Juvenil, Polillas 0, San Roque Balompié de Sevilla 0. En la segunda división de fútbol sala, SCUTI 2, UMA Antequera 4. En la división de honor juvenil de fútbol sala, Jaén Paraíso Interior 6, Puerto 6 y Deportivo Ceutí 12, Peña Real Madrid de Melilla 2. En la segunda femenina de fútbol sala, Camoens 4, Chilo Eches 2 y La Algaida 3, Ceuta femenino 1. En la primera división masculina de Waterpolo, Caballa 13, Concepción Ciudad Lineal de Madrid 7. Se reencontraba con la victoria el equipo de Peter Kubisco. En Balonmano, división de honor plata femenino, partido aplazado de la segunda jornada, Solucar 34, estudiantes de Ceuta 26. Y en la primera andaluza masculina de Balonmano, Barbate 18, Ramón y Cajal 25, hasta ahora pleno de victorias para el equipo ceutí en esta competición. Además de todo eso, como les hemos dicho, hablaremos del torneo escandibérico de Balonmano, que ganó la selección nacional española. Después de la victoria en el partido definitivo de la tercera jornada ante Noruega, le valía el empate a las españolas para ser campeonas por tercer año consecutivo de este torneo. Esta vez celebrado aquí en nuestra ciudad y también les contaremos el desenlace de ese campeonato de España de pádel por equipos, veteranos, masculino más 40, femenino más 35. Pero como siempre empezamos a hablar del Ceuta y de su partido del sábado en Sanlúcar de Barrameda. Un Ceuta que lleva cinco jornadas sin perder, que se ha abonado últimamente, parece, a la media inglesa. Partido ganado, partido empatado, hasta ahora se está cumpliendo el empate fuera de casa y la victoria en el estadio Alfonso Murubé. Y ojalá que siga así la tónica el próximo domingo cuando se enfrente al segundo clasificado. Un ex-segunda, un equipo que acaba de defender de esa categoría, que fue rival suyo en la Copa del Rey la pasada temporada, la Unión Deportiva Ibiza, que ha sido el segundo equipo que ha derrotado al Castellón, al líder en esta última jornada. Así que viene con la moral a tope el conjunto ibizenco a ese partido ante la agrupación deportiva Ceuta domingo. Seis de la tarde en esta temporada en la que no todos los partidos del Ceuta, como están comprobando, son a las doce del mediodía el domingo. Este en concreto va a ser a las seis de la tarde del próximo domingo el duelo frente a la Unión Deportiva Ibiza. Vamos a hablar de ese partido también porque nuestro primer invitado tiene mucho que ver con el rival de esta jornada, porque fue el equipo en el que se enroló después de la pasada campaña, después de dos temporadas en las filas de la agrupación deportiva Ceuta. Nos acompaña esta noche aquí en Club Deportivo Alain García. Alain, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas, ¿qué pasa? El que vuelve a ser jugador del Ceuta, que cerraba ya su acuerdo para regresar a la escuadra blanca la pasada semana, que se incorporaba el miércoles a los entrenamientos del equipo en el estadio Alfonso Murube y que después de tres sesiones preparatorias debutaba ya ante el Atlético Sanluqueño. Volvía a debutar con el Ceuta el pasado domingo en el Palmar. Yo no sé si te lo esperabas, Alain. Llegar, tres entrenamientos y jugar, bien es cierto que los últimos minutos, pero participar ya en ese encuentro. Sí, sí, fue algo inesperado. O sea, yo sí que estaba preparado para la ocasión, pero joder, no me lo esperaba tan repentino. Bueno, un partido en el que el Ceuta se adelantó en el marcador, después de haber creado unas cuantas ocasiones, por fin acertó en la segunda parte en una acción culminada de forma acrobática por Ñito González, pero cuando todo parecía indicar que el Ceuta se iba a traer los tres puntos hacia la ciudad autónoma, en un partido en el que fue también clave el empuje de la afición, como luego veremos, con imágenes que tenemos y bastantes, por cierto, de esa excursión organizada por Larbi para los aficionados ceutíes, pues cuando parecía que ya se volvía la expedición caballa al completo, el equipo y la afición con los tres puntos marcaba ese tanto in extremis en el minuto 93, en una de las últimas acciones ya del partido, saca para el equipo local y se dejaba dos puntos en el camino el equipo caballa. Me imagino que en el plano colectivo, pues como todos tus compañeros, con esa decepción de haber encajado ese tanto al final. Sí, salimos todos muy jodidos de allí, porque después de haber hecho el equipo inmenso esfuerzo, después de haber jugado tan bien, después de haber creado tantas ocasiones, que de una jugada aislada te metan en el minuto 93 sobre la bocina, pues terminas muy jodido y muy dolido, porque habías hecho tantas cosas bien, habías sometido también al rival y te habías puesto por delante y el partido estaba tan cómodo para nosotros que cuando te marcan de esa manera y en el último suspiro, pues te va a doler a casa. Es verdad que se notaba en el semblante de los jugadores, que quizá durante la semana vayáis ya madurando un poco cómo fue el partido, lo que significa empatar en un campo siempre difícil como es el palmar, pequeñas dimensiones, también con la afición muy encima, pero la sensación nada más acabar el partido era de empate con sabor a derrota. Sí, sí, totalmente. A mí me gustó la reacción del equipo porque, joder, es un equipo ambicioso que quiere ganar sí o sí, fuera de casa, en casa, vaya donde vaya y sea como sea el partido y el estadio de fútbol. Entonces, pues la verdad que me gustó bastante, pero sí es así, nos fuimos todos muy jodidos. Y personalmente, ¿cuáles fueron tus sensaciones? ¿Volver a vestir la camiseta del Ceuta? ¿Volver a sentirte futbolista después de estos meses, sin poder saltar a un terreno de juego, por lo que te pasó en Ibiza, que luego lo vamos a comentar? Sinceramente, tenía más nervios que en mi propio debut. No sé, era una sensación de felicidad, con muchos nervios, y volver a ponerme la camiseta, que encima todo está espectacular, y volver a salir con el Ceuta, pues no sé, fue una sensación de nervio, pero muy bonita. Y de extremo derecho, ya había anunciado en la rueda de prensa previa al partido José Juan Romero, que te incorporabas con la intención de ponerte como terminó el equipo cuando volaba el Ceuta, decía él, al final de la pasada temporada. No de lateral derecho, sino por delante de esa posición. Sí, sí, bueno, es una posición que a mí también me gusta, que la entiendo. Encima de todo, el partido sí que es verdad que ya estaba abierto, y yo sí mejor... O sea, un punto fuerte que tengo es a los espacios, y me imagino que por ahí fue por donde tiró. Oye, los papeles invertidos, ¿eh? Aysar jugando de lateral derecho, Alain, que estuvo en el Ceuta dos temporadas, casi siempre jugando de lateral derecho ahora por delante. Esto le gusta al míster también, mover las fichas, y donde él ve que hay posibilidades de que un jugador pueda rendir que no sea su puesto natural, no se lo piensa. No, no, no se lo piensa. Encima de todo, no se tiene una muy buena visión para ver esas cosas, para ver qué jugador, dónde se le puede sacar mayor rendimiento, y... maravilloso. Bueno, Alain, ¿cómo ha sido tu vuelta? Quiero decir, ¿cómo se producen los primeros contactos? Tú que te marchas al Ibiza el pasado verano, después de rechazar, decía el club, el Ceuta, una oferta de renovación, querías cambiar de aires después de dos temporadas, te viene un equipo como el Ibiza, que acaba de descender de segunda, con potencial económico, te pone una oferta atractiva, entiendo, encima de la mesa, y te vas. Pero pasa luego lo que pasa, que te corta justo un día antes de que se cierre el mercado de verano, cuando tú no te lo esperabas, quizá al final ya si te lo veías venir, me comentabas antes de empezar el programa, pero bueno, tú fichas por el Ibiza, empiezas a jugar en pretemporada, todo va sobre ruedas, y se tuerce en esos últimos instantes. Cuéntanos un poco cómo viviste toda esa situación, que evidentemente, además de muy incómoda para ti, muy desagradable, suele ser habitual a veces en esto del fútbol, y te ha tocado. Sí, yo la verdad que lo viví algo bastante amargo, a mí me dolió bastante, porque yo eso, tenía la renovación aquí, o sea, decido irme de aquí, habiendo estado aquí muy feliz, o sea, a mí me costó mucho tomar esa decisión. ¿Por qué la tomaste? ¿Por qué decides en un momento determinado ya, no voy a seguir en el Ceuta, a pesar de haber sido los destacados del equipo en las dos temporadas? El fútbol son decisiones, y yo ahí pues tomé esa decisión porque me vino un equipo que vi que tenía un muy buen proyecto, o sea, hay estadísticas en el fútbol que, bueno, que todo eso lo vas viendo, y tú dices, joder, te viene un equipo que acaba de descender de segunda división, con, no sé, va a hacer un buen proyecto, sobre todo yo me fijaba en el proyecto, sí que es verdad que el entrador de ellos fue muy insistente, que fue una parte por la que a mí también me hace pensármelo más, sí, o sea, él me convence a mí de yo irme allí. Yo, es más, yo estaba reunido con otro equipo cuando él ya me llama diciéndome que por favor que vaya allí y que él me quiere en su equipo, entonces ya son decisiones, a mí él me termina de convencer, yo digo, vale, voy para allá contigo, y entonces pues por ahí empezó todo. Pero tú en el Ceuta ¿por qué no quisiste seguir? Porque la oferta de renovación, por lo menos el club, en su día si nos lo comentó, mejoraba la situación que habías tenido la temporada anterior, después de lo que se sufrió ese año ya no querías repetir, no veías claro el proyecto del Ceuta, ¿qué fue lo que te hizo? ¿o pensabas que tu ciclo había acabado aquí? No, simplemente yo cuando termino la temporada termino muy exhausto, termino muy cansado porque digo, joder, fue una temporada en la que nos agotó a todos, absolutamente a todos, incluso a la afición ya de última, de esa emoción tan larga hasta el final, entonces yo decido no continuar aquí simplemente por eso, porque me llama la atención el proyecto del Ibiza, me convence el entrado y yo por eso no he decidido renovar aquí, yo, o sea, cuando conseguimos mantenernos sentí un alivio en mi cuerpo que dije, joder, por lo menos esto lo he conseguido, esta gente va a poder disfrutar de la misma categoría y va a poder seguir mínimo estando donde merece estar, entonces, como que yo me sentí en paz con la afición del Ceuta y con el club y ya pues de ahí decidí escuchar ofertas, decidí esperar un poquillo porque no tenía prisa ninguna, yo este verano quería ir con calma y quería, pues eso, escuchar y a ver qué pasaba, o sea, yo en ningún momento cuando el Ceuta me dice de renovar en ningún momento le digo que no, yo le digo que, o sea, que lo tengo en cuenta, que lógicamente en ningún momento le voy a decir que no, pero que quiero escuchar más cosas a ver qué puede pasar y así fue un poco todo. Bueno, tu compromiso era por esa segunda temporada y ahí se acababa, el Ceuta te hace la oferta de renovación y eres libre, evidentemente, de si crees que para tu proyección o para tu bienestar deportivo y personal era mejor cambiar de aires, en tu derecho estabas, pero también entenderás que haya aficionados que no hayan entendido tu salida ni tu vuelta ahora, que de alguna manera se sintieron, no sé si traicionados por Alain o decepcionados porque no quiso renovar, eso también lo entiendes, es el fútbol a fin de cuentas, ¿no? Sí, yo lo puedo entender, o sea, no sé, son, cada persona pues tiene en su cabeza lo que puede hacer cada, no sé, son situaciones en las que tú tienes que tomar una decisión y hay gente que no lo entenderá, gente que sí y yo no tengo ningún problema en explicarle a quien sea cualquier cosa porque sinceramente puede ser algo normal, es una decisión de la vida la que tú tomas y te puede salir mejor o peor, entonces ya, sí que es verdad que en el momento que me pasa lo de Ibiza, yo lo único que quería era volver aquí, que eso también fue una decisión que a mí me salieron cosas afuera pero no me interesaba, yo lo único que me hacía feliz, o sea que esto ha sido casualidad que yo haya vuelto otra vez aquí, pero una vez que me pasa yo lo único que pensaba era volver aquí, que lógicamente sabía que era muy difícil, que era muy, muy, muy difícil pero no sé, al final pues se ha dado todos los condicionantes con la mala suerte de la lesión de Adri que se queda una ficha libre y yo estoy sin ficha, entonces pues pasa eso. Al estar sin equipo puede fichar el Ceuta a Alain como ha sido el caso utilizando ahora mismo la licencia que dejó libre Adri Cuevas que ya fue intervenido de esa grave lesión de rodilla y al que deseamos que vaya toda la recuperación de la mejor manera posible, ya sabemos que se va a perder toda la temporada que ese tipo de lesiones son así, pero ahí encontraste pues la posibilidad de volver ya, de volver ahora en este momento de la temporada, en este mes de noviembre y no en el mercado invernal cuando se abra. ¿Y cómo se dan las circunstancias para que vuelvas? Porque ¿quién entra en contacto con quién en el momento que Alain se queda sin equipo? Bueno, yo sé que mantiene cierta relación con gente del club y ¿cómo se da todo? Porque te vemos de pronto aquí aparecer cuando juega el Murcia de Rodri contra el Ceuta, ya te vemos por el estadio Alfonso Murubi y ahí se termina un poco ya de concretar todo. Eso fue la primera vez que hablamos realmente que fue un poco así en plan coña. Yo la casualidad que tenía el viaje planeado con la mujer de Rodri para venir para acá y ver el partido. Ella sabía que los fines de semana en casa pues yo estaba amargado porque digo madre mía que hago en mi casa y ella me dijo mira yo voy ahí a Ceuta para ver el partido ¿te quieres venir con nosotros? Y yo dije vale, perfecto. Y pues justo él venía aquí ese fin de semana ya se empezó a hablar un poco todo y pues empezó un poco así con la tontería con la tontería empezó un poco todo y pues nada ya se esperó se esperó un poquillo también y así fue todo. Oye, con esa amistad que tienes con Rodri y su familia hay quien piensa que igual es capaz de convencerlo para que haga lo mismo que tú y se venga de nuevo al Ceuta. ¿Eso va a ser difícil o qué? Va a ser muy difícil porque claro salir de un club en el que han apostado también por ti es muy difícil que por mí creo que por todos los Ceutí por el club y por todo el mundo sería maravilloso porque él también es muy querido aquí pero es algo bastante difícil. Bueno, era un auténtico ídolo y yo pienso como mucha gente que se estaría hartando de meter goles esta temporada tal y como juega el Ceuta que ya él lo sabe bien de la pasada campaña pero como van las cosas además esta temporada y lo que genera de ocasiones el Ceuta yo creo que se estaría hinchando otra vez. Seguro, Rodri es muy muy bueno ya lo sabemos todos. Bueno, habrá que esperar a ver si ahí hay alguna posibilidad lo que parece claro también es que el Ceuta necesita más dinamita ahí arriba y se está moviendo ya en ello pero de momento tampoco es que haya trascendido nada más allá de rumorología y ciertos comentarios en el entorno del club. Una realidad es que al Ceuta le está costando meter goles eso es evidente y volvió a quedar patente en este último partido vamos que con un cazagoles con un jugador con instinto asesino como decía el otro día José Juan Romero en la rueda de prensa yo creo que el Ceuta llevaría de 6 a 8 puntos más y eso significaría estar segundos prácticamente. Sí, sí que es verdad que yo lo vi este último partido que han sido que hemos tenido ocasiones bastante claras y que algunas de esas tendrían que terminar en gol sí o sí lo que pasa es que bueno la pelotita cuando no quiere entrar pues es jodido porque tú generas 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 y no acabas entrando pues termina eso frustrándote también pero sí, sí no sé imagino que ya el club hará lo que sea. Bueno y volviendo a la frustración que tú sentías cada domingo por no poder jugar lo que sí que me has dicho es que no has perdido el estado de forma porque estabas ejercitándote ejercitándote perdón con el Lorca Deportiva y también con un entrenador propio para llegar al equipo que fuese pues muy enchufado como ha quedado demostrado que te ha visto José Juan en plena forma cuando ya te ha dado minutos ¿no? Sí a mí allí en Lorca mi ciudad me hicieron un favor enorme porque yo le pedí entrenar con ellos y me dijeron que sí y yo estaba entrenando básicamente todos los días con ellos entonces allí me dieron me han dado bastante vida también como por las tardes y eso me faltaba como un poquito más de chispa o lo que sea pues me cogieron entre dos personas para seguir manteniéndome en forma pero sí la verdad que me ha venido bastante bien yo me he encontrado muy bien los primeros días y el otro día en el partidillo me encontré bastante bien Bueno ya el miércoles veíamos las primeras imágenes tuyas de nuevo en el entrenamiento del Ceuta y aunque hay muchos jugadores nuevos esta temporada a ti no te ha costado acoplarte a ese vestuario ¿no? No así que es verdad que tanto los compañeros del año pasado como los nuevos de ahora me han recibido muy bien o sea son muy buena gente el vestuario yo creo que aquí en Ceuta siempre se hace un vestuario especial y son muy buenos compañeros todos y me han recibido súper bien O sea que te sientes muy a gusto como si no te hubieses ido ¿no? Sí Prácticamente Totalmente el otro día le hablaba con mi madre que me dijo joder mamá parece que no ha pasado el tiempo o sea ha pasado y han cambiado han cambiado cosas en el vestuario han cambiado compañeros pero me encuentro muy feliz muy cómodo Bueno sigues teniendo 24 años igual que cuando te fuiste del Ceuta después de haber jugado 34 partidos la temporada pasada en el equipo blanco en lo que fue su debut el debut del Ceuta en la primera federación también de Alain que había ascendido la temporada anterior desde segunda federación marcaste un gol con el Ceuta en esa pasada temporada y bueno después de haber llegado al equipo procedente del Logroñés en aquella temporada en la segunda federación y antes habiendo defendido los colores del Lorca y del Jerez deportivo tu vuelta a Ceuta es para seguir una trayectoria que no sabemos qué va a pasar en un futuro pero igual ya te lo vas a pensar más a la hora de si tienes una renovación delante del Ceuta a marcharte Sí, sí totalmente ya me lo pensaré bastante bien porque no sé aquí me siento como en casa Bueno el Ibiza ha tenido que cumplir sus compromisos con Alain evidentemente ha sido una decisión unilateral del equipo ibicenco no sé al final cómo te ha sido de allí porque bien no te ha sentado evidentemente esa decisión ese corte in extremis para dejarte sin ficha porque contrataron a un par de jugadores a última hora y te tocó a ti salir ¿Tienes de alguna manera cierto rencor hacia el equipo ibicenco o qué? No sé rencor sí que es verdad que yo no soy una persona rencorosa pero bastante jodido con ellos sí sí que allí a mí me jodieron bastante porque me costó mucho tomar la decisión de irme para allá o sea era una decisión que te cuesta tomarla y al final la decidí tomar y después que te hagan eso o sea a mí me jodió bastante yo estoy dolido con ellos estoy bastante dolido porque no te esperas que te pase esto pero como es fútbol pues estas cosas pasan con muchas ganas en definitiva de demostrarles el domingo si te da la oportunidad no sé si del principio o durante el partido José Juan Romero que se equivocaron contigo ¿no? Totalmente tengo muchas ganas de darle los dientes bueno luego seguimos hablando del Ibiza me cuentas un poco también que te parece el equipo balear pero vamos a ver ahora el resumen primero de lo que sucedía en Sanlúcar ese empate a uno que cosechaba el equipo ceutí que evidentemente es un buen resultado a domicilio y en un campo siempre complicado y que se le ha dado tradicionalmente bastante mal al Ceuta como el palmar la pena es que lo tuvo en la mano el equipo caballa y llegó ese gol en el minuto 93 quinta jornada consecutiva sin perder para la agrupación deportiva Ceuta pero empate agridulce en el palmar de Sanlúcar ya que el equipo de José Juan Romero encajaba el gol del definitivo empate a uno en el minuto 93 los ceutíes que se habían adelantado en el minuto 63 parecían tener el partido bajo control pero casi en el último suspiro igualaban los gaditanos que venían de perder el miércoles el aplazado contra el Córdoba el Ceuta volvía a empezar el partido muy bien llevando la iniciativa y creando las primeras ocasiones pero a los 25 minutos el extremeño Sánchez Sánchez pitaba un riguroso penalti por un manotazo de Lolo González a Nacho Ramón Pedro López respondía con una gran parada al duro lanzamiento de la pena máxima a cargo del propio Nacho Ramón a partir de ahí las fuerzas se equilibraron y el ritmo del Ceuta fue decayendo hasta el descanso que se alcanzaba con las tablas iniciales la segunda parte comenzaba con una ocasión clamorosa para el Ceuta pero el centro de Pablo lo remataba Meléndez y Samu Pérez evitaba el gol con el pie luego Ferromán sacaba bajo palos el remate de Doncel y tampoco Ñito González podía marcar los ceutíes reclamaron penalti por mano de Ferromán al despejar desde el suelo Ale Meléndez enganchaba más tarde un zurdazo que salía ligeramente desviado el partido estaba intenso los jugadores del Ceuta pidieron tarjeta para Enhuepu por este manotazo a Lolo González y el delantero Zambiano tuvo luego una clara ocasión para los locales a centro de Viti pero el que se adelantó en el marcador fue el Ceuta en el minuto 63 tras un centro de Aizar Ñito González remataba de forma acrobática en el segundo palo y ponía por delante al equipo Ceuti el sanluqueño reclamó penalti de Dani Romera a Carrasco al lanzarse al suelo para impedir su disparo en una subida de Redru Rojas taponaba el remate cercano de Dani Romera el sanluqueño tuvo el empate en el minuto 75 pero Lolo González salvaba bajo palos con la cabeza con Pedro López ya batido tras un disparo de Zaka el Ceuta pedía otro penalti de Ferromán sobre Dani Romera y ya en el minuto 93 Pedro López se lucía para despejar el chupinazo de Nacho Ramón desde la frontal pero no podía evitar el golazo de Zaka cuyo disparo tras tocar el palo se colaba en la meta del portero extremeño del Ceuta el equipo ceutí se quedaba con la miel de la victoria en los labios y aunque cerca sigue fuera de los puestos de playoff de ascenso alaín García pero da la sensación de que el Ceuta no supo gestionar bien los últimos minutos de este partido que faltó un poco de oficio alaín a la hora de no sé perder tiempo que se jugase ya muy poquito en esos minutos finales sí bueno fue pues sí pecamos ahí un poco de inocentes de no ser tan perro viejo igual teníamos que haber dado alguno al suelo perder por lo que hacen todos los equipos en esos minutos sí que ellos empiezan a pegar balones aéreos empiezan a golpear mucho y ya tú no sabes si en una de esas jugadas tú te tiras al suelo pero el balón sigue y a lo mejor meten por tu culo pues bueno pues yo creo que pasó un poco eso también es un golazo el del empate hay que reconocerlo o sea ya también hay que ponerla allí o sea el tío le pega le sale la rosca chapa esa le pega el poste y entra pues qué vas a hacer bueno alaín en este regreso este retorno al Ceuta y volver a sentirte jugador del equipo caballa en esos últimos minutos en el viaje también has tenido la oportunidad de bueno percibir de nuevo cómo está la afición ceutida entregada con su equipo después de lo que se sufrió la temporada pasada empezamos a disfrutar y a incluso soñar con por qué no estar en el playoff sí sí totalmente la afición es una auténtica locura se merece estas cosas se merece disfrutar así ya lo vi el partido de Murcia que estabas disfrutando pero tanto los compañeros en el Césped como la afición fuera estaban disfrutando de un auténtico equipazo y es lo que se merecen ellos también nos contagian esa alegría y esa fuerza bueno vamos a ir viendo imágenes precisamente ya las estamos viendo de la excursión que organizaba Larbi este aficionado que normalmente es el que primero se anima a organizar los viajes este era muy próximo a la ciudad ahí en esa localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda el partido que se jugaba el sábado a las 4 de la tarde también era para hacer el viaje por la mañana temprano pero aunque justos para comer llegar, ver el partido y volver y estamos viendo esas imágenes de una afición que oye como se dejó notar en las gradas del Palmar aproximadamente habría unos 300 Ceutíes me comentaba son imágenes de nuestro compañero Cámara del Cáder que también se sumó a la excursión se llevó su cámara como buen profesional y nos ha hecho este reportaje y me decía me decía del Cáder es que había gente de Ceuta que llegaba de todas partes de la Costa del Sol de Sevilla hasta reunirse hay unos 300 y en la retransmisión de FETV se escuchaba más a la afición del Ceuta que a la del Sanluqueño sí, sí a mí me entusiasma muchísimo que esté la afición así porque o sea es que parece que hay un jugador más gracias a ellos o sea te ayuda muchísimo que la afición esté así tan comprometida con el equipo que viajen contigo que te apoyen así fuera de tu casa pues eso es gloria ya incluso hay una quedada para el próximo domingo ese partido ante el Ibiza es a las 6 pues a la llegada de los jugadores al estadio Alfonso Muruga y estarán aficionados ceutíes que ya digo hoy lunes están tan ilusionados que ya hoy lunes estaban organizando a través de las redes sociales esa quedada para recibir a su equipo la afición por cierto del Atlético sanluqueño que hombre no vamos a generalizar pero no fue precisamente muy cariñosa con la expedición ceutí y con el equipo sobre el terreno de juego pero ya sabemos que por experiencias de otros años es una afición que también anima mucho a su equipo y le da mucha caña al contrario eso lo vivisteis ahí en los banquillos y en el terreno de juego si es una afición que ha aprietado bastante caliente por decirlo de alguna manera claro está muy cerca de los banquillos del propio campo entonces ya la gente increpa mucho se echa muy encima y si es una afición bastante guerrillera el terreno de juego no estaba tan mal como se veía por las imágenes al final parecía que estaba ya digo bastante peor pero se puede hacer buen fútbol pese a las dimensiones del campo que ya sabemos que son reducidas se puede hacer buen fútbol porque también están los jugadores que están jugando que es una auténtica locura como juegan por eso también se hace buen fútbol el césped parecía que estaba peor pero luego a la hora de jugar se podía jugar hombre te honra decir eso porque tú que acabas de llegar y aspiras a formar parte de ese once titular que digas que los que están jugando lo hacen de locura pues ya te digo es algo que te honra ¿no? es que qué voy a decir si lo ve todo el mundo es algo lógico son unos jugadorazos han hecho un equipazo este año y la verdad que sinceramente yo me encuentro con me siento bastante suertudo de poder estar aquí ahora ¿ves complicado entrar en ese equipo o qué? sí sí lo veo complicado los compañeros lo están haciendo muy bien y el equipo está muy muy bien yo haré todo lo que pueda para poder entrar para poder estar en el once y cuando me toque la oportunidad aprovecharla de todas formas ahora también con esto de los cinco cambios hay siempre más posibilidades de jugar y ya estamos viendo que José Juan más o menos esta temporada está manteniendo un equipo tipo quizá haciendo bastantes menos cambios que la temporada pasada claro cuando las cosas ruedan es más difícil que haya cambios eso es el equipo está muy bien tiene esa seriedad ese compromiso juegan muy bien se entienden muy bien entonces haces cambios algo complicado sobre todo cuando los resultados se dan positivos y viendo lo que has visto ya de competición porque en esos domingos de aburrimiento sin equipo has podido ver muchos partidos seguros de primera federación también esperando que te pudiese llegar alguna oferta ya quizá para el mercado de invierno al Ceuta ¿cómo lo ves? a este Ceuta que lo decía antes la afición empieza a soñar con la posibilidad de estar en el playoff a pesar de de esos trasatlánticos como dicen algunos de la categoría como el Castellón el Málaga el propio Murcia el Ceuta hasta ahora se está codeando con cualquiera y bueno ya la competición dirá dónde está pero esto da para más que una permanencia holgada parece ¿no? sí, sí ¿por qué no soñar? o sea el Ceuta hace las cosas muy bien cara a cara puede ir con puede presentarse con cualquier rival porque es que yo he visto varios partidos no solo del Ceuta sino de como estar en casa me veía partidos de cualquier equipo y ¿por qué no? ¿por qué no? has hecho ahí scouting ¿no? obligado ¿no? obligatorio exacto bueno luego seguimos viendo más imágenes de la afición ceutía ahí los tienen en el autobús camino de Sanlúcar luego veremos como digo lo aprovechamos ya para ahora que están llegando o estaban llegando a Sanlúcar de Barrameda para escuchar también el ambiente y cómo la afición recibió a los jugadores a su llegada al Palmar pues esa era la llegada y no sé si tenemos sonido de de ese momento en el que los futbolistas eran recibidos ahí a las puertas del Palmar también aprovechó nuestro compañero para darse un paseito y almorzar por esta bonita localidad gaditana donde se come muy bien por cierto y también hay buenos caldos como ustedes saben bueno pues mientras seguimos viendo esas imágenes nos quedamos con lo que decía José Juan Romero a la conclusión del choque estas eran las impresiones del técnico haciendo su valoración de lo que había visto sobre el terreno de juego del Palmar un partido que hemos tenido en todos los momentos de todos los lados que llevando la iniciativa generando las opciones que bueno es un error no creo que el árbitro pero que se me han sacado del actito de la opción que ellos tienen y bueno tuvo que estar el mismo guión de partido intentando en alguna transición alguna caída de segunda pelota con sus dos puntas que son dos hombres fuertes arriba de cuerpo a cuerpo pero bueno nosotros sin prácticamente sufrir nada y teniendo y generando muchísimas situaciones de peligro en el último tramo de campo pero bueno la señal me tribuna tiene el partido absolutamente controlado puede liquidarlo no lo liquida ya escondida al rival y en esta categoría y en este estadio sobre todo puede puede pasar lo que ha pasado y ya está bien pero nos empata en en una situación que teníamos fácil de contrarrestar que era un poco directo además teníamos entusiasmado muchas acturas para estos prácticamente últimos minutos y bueno es cierto que ha sido un golazo pues sí sí que fue un golazo sin duda el del Atlético Sanluqueño pero que se podía haber evitado como también reconocía José Juan Romero en esa fase final del partido me decías antes Alain que el entrenador del Ibiza había tenido mucho que ver para convencerte para que te fueses allí en el pasado verano con todo lo que luego ha pasado también habrá tenido mucho que ver José Juan Romero para que hoy estés aquí sentado en esta mesa de club deportivo hablando de tu vuelta al equipo sí bueno ya con José Juan no sé porque me aprieta mucho imagino que sí ya hablando en serio imagino que sí que le habrá dado el ok para que yo esté aquí él sabe que lo que me diga voy a intentar cumplirlo y que y que soy un jugador comprometido entonces imagino que habrá tenido que ver sí con él al final terminaste jugando mucho sí por lo que hemos dicho hasta 34 partidos la temporada pasada sí sí terminé jugando bastante es un entrador que me ha enseñado mucho porque tú no te das cuenta pero sí sí que es verdad que cuando hay un jugador un entrador que que te enseña que te marca cuando va pasando el tiempo va haciendo cosas que antes no hacía y como que eso yo ahora como que voy empezando a comprender mejor el fútbol no sé me enseñó me enseñó bastante creo que vamos a seguir viendo imágenes mientras hablamos contigo de de ese viaje ese desplazamiento de la afición Ceutí hasta Sanlúcar de Barrameda con la llegada del equipo también con el ambiente que se vivió ahí en las gradas del estadio El Palmar y aprovecho ya para ir preguntándote de nuevo por el Ibiza ahora más por la parte futbolística y el rival que se va a encontrar el próximo partido el equipo Ceutí que viene de ganarle al líder que está segundo clasificado y que va por todas por el ascenso eso es obvio que el Ibiza el proyecto de Ibiza pasa por subir rápidamente por recuperar la segunda división Totalmente el Ibiza tiene muy buenos jugadores jugadores determinantes que uno por uno es que son jugadores pues eso con mucho con mucha calidad técnica potentes fuertes el Ibiza es un equipo bastante rocoso Seguro que esta semana el míster te va a preguntar en concreto por determinados aspectos que desde la distancia a pesar de que hoy en día todos los clubes manejan mucha información sobre los rivales se ven los partidos se vuelven a ver pero hay cositas ahí que no se ven desde la distancia ¿no? Sí a ver imagino que ellos lo tendrán súper bien estudiado yo lo que pueda ayudarle les voy a ayudar lógicamente y eso dado lo que me pregunte pues intentar ayudarle ya han pasado dos meses desde que yo he estado allí algo habrán cambiado también pero lo que pueda ayudar voy a ayudar De todas formas de momento se están cumpliendo los pronósticos equipos como en el caso de el Ibiza quiero decir el Ibiza el Castellón parece que van marchan a otra velocidad ¿no? en este arranque de liga que ya no es tan arranque ya estamos casi llegando al final de la primera vuelta Sí son equipos que no cometen fallos que la que tiene la meten o sea el Ibiza no juega como el Ceuta pero ni en mil vidas pero sí que ellos tienen una y va para adentro y no pasa más en el partido el Castellón más de lo mismo el Castellón sí que es un equipo también que juega así vistoso pero eso la portería la mantienen a cero y si no tiene que pasar nada más no pasa nada más el Ibiza el Ibiza da la sensación de que está siendo más efectivo ¿no? que por ejemplo que el Castellón aunque el Castellón también está ganando sus partidos con mucha solvencia pero quizás es un poco ahí el matiz ¿no? sí es lo que te digo tienes jugadores que no le puedes dar ni media porque le dan media y que son jugadores que no están en otras categorías que han bajado ahora pero para subir lo más rápido posible entonces pues si le dan media la van a aprovechar fíjate que otro recién descendido y un histórico como el Málaga de una gran capital como la la malagueña no está pudiendo seguir de momento el ritmo de Castellón e Ibiza ni siquiera tampoco el Murcia de tu amigo Rodri sí sí es una categoría muy complicada también tienen que salir las cosas que el equipo concuerde entender la idea del entrenador es una categoría muy muy complicada una categoría en la que el Ceuta ya parece que está bastante más asentado que esa temporada pasada que te dejó como tú mismo comentabas exhausto y sobre todo mentalmente más que físicamente aunque también físicamente ya pesaban las piernas quizá también por toda la tensión que tuvisteis que vivir en esa pasada temporada que ahí queda también para la historia sí sí fue una temporada que te agotó mentalmente físicamente y que lo bueno es que nosotros ya mentalmente íbamos convencidos de que lo íbamos a hacer de que lo íbamos a conseguir y eso sobre todo la cabeza tiraba más que cualquier otra cosa bueno vamos a ver cómo se dio la jornada al completo los resultados de esta décimo cuarta jornada ya en el grupo dos de la primera federación y vemos también cómo está la tabla de clasificación con ese equipo el Ibiza que es segundo y que visita el Murube el domingo los resultados Atlético Sanluqueño 1 Ceuta 1 Alcoyano 0 Real Madrid Castilla 0 Córdoba 3 Antequera 0 Ibiza 2 Castellón 0 en el gran partido de la jornada segundo contra primero segunda derrota del Castellón en lo que va de curso cayó en terreno Ibizenco Recreativo Granada 0 Atlético Baleares 2 San Fernando 4 Melilla 1 Murcia 1 Málaga 4 en otro de los grandes partidos de la jornada esa clara victoria al final de los malacitanos en el campo del Murcia Linares 1 Intercity de Alicante 1 Algeciras 2 Atlético de Madrid B2 Inestremis lograba la igualada el equipo algecirista y Mérida 0 Recreativo de Huelva 0 La clasificación está liderada por el Castellón a pesar del revés tiene 34 el equipo que ascendería directamente de acabar así la competición pero ya tiene a solo un punto al Ibiza que va a venir a por todas aquí al Murube con 33 abriendo los puestos de playoff donde están también el Málaga con 28 el Córdoba con 26 y el Antequera que resiste con sus 24 puntos a pesar de esa derrota en el Arcángel ante el Córdoba el Algeciras es sexto con 23 el Ceuta que está también ahí empatado con ese Algeciras con la misma puntuación e igualmente el Intercity de Alicante los 3 con 23 puntos a 1 por tanto tan solo del playoff con 20 queda por detrás el Recreativo que sigue teniendo pendiente ese partido ante el Alcoyano que se aplazó por la borrasca que azotaba la región andaluza el San Fernando es décimo con 19 seguimos viendo la clasificación también con 19 el Murcia 18 para el Real Madrid Castilla 16 el Alcoyano Atlético de Madrid B14 Sanluqueño 13 marcando la permanencia sigue el equipo de Abel Segovia en descenso están el Linares con 13 el Atlético Baleares con 11 el Mérida con 9 igual que el Recreativo Granada y el Melilla que es el colista con 6 puntos vamos a seguir viendo todavía algunas imágenes más de las gradas del Palmar con la afición Ceutí para ir calentando ya motores de cara a ese próximo partido ante el Ibiza en cuanto a la tabla Alain bueno el Melilla nos empieza a recordar un poco la situación del Ceuta la pasada temporada si de algo le sirve que miren lo que pasó al final sí, sí en el fútbol da todo muchas vueltas o sea tienes que luchar hasta el final hasta que hasta que se acabe tienes que seguir luchando y es que es muy difícil un recién ascendido la categoría viene y vienen jugadores muy fuertes o sea es complicado y en cuanto a bueno el Ceuta una distancia de ese descenso que son 13 puntos ahora los que tiene el primero que bajaría el Linares el Ceuta tiene 10 puntos más es una situación muy desahogada evidentemente con respecto a a la pasada temporada pero ya nos estamos olvidando de mirar hacia abajo miramos hacia arriba lo que pasa es que además del Castellón y el Ibiza que marcan diferencias y el Málaga que está ahí a medio camino luego hay un montón de equipos que quieren lo mismo que el Ceuta sí es lo que te digo que está todo tan compacto es una categoría muy exigente que los equipos van a luchar hasta el final todos tienen intención de hacer mínimo playoff de luchar hasta el final y de intentar meterse ahí ya estamos viendo que está la tabla superigualada a todos entonces pues hasta el final no se va a saber y los equipos van a luchar hasta el final bueno pues seguimos viendo imágenes de esa afición Ceutí de esos aficionados que tanto se dejaron notar en el palmar de nuestro compañero Adel Cader que nos ha traído este extraordinario reportaje de esa excursión a Sanlúcar y aprovecho esas imágenes ya para pedirte por último Alain que no sé animes de alguna manera aunque creo que muchos ánimos no hacen falta a esta afición para que os empuje y te dé una alegría en ese partido que para ti es especial sin duda ya nos lo has dicho ante el Ibiza del próximo domingo sí sí le voy a decir que sigan haciendo lo que hacen que así nosotros lo notamos tenemos más fuerza que es un partido muy bonito porque tú te juegas el playoff ellos se juegan el primer puesto es un partido que se va a ver buen fútbol entonces va a ser un partido bastante bonito ilusionante pues a ver si el desenlace también de ese partido es feliz para el Ceuta que yo creo que si se lo plantea lo que os queda ya es poco hasta que termine el año tenemos el parón ahí este año antes luego también esa jornada de 3 de enero pero os podéis ir de vacaciones de Navidad ¿por qué no dentro de playoff? ¿por qué no? nosotros es lo que queremos es por lo que vamos a luchar lo vamos a intentar y es lo que nos ilusiona irnos a Navidad en el playoff estar en casa y celebrar ese playoff y nos vamos a querer mantener ahí hasta el final de liga que es algo complicado pero ojalá ojalá pues a por ello Alain me alegro de que estés con nosotros de nuevo aquí en Club Deportivo como jugador del Ceuta te deseo mucha suerte en esta nueva etapa y que se cumplan todos tus objetivos aquí en el equipo Ceuti para empezar contra tu ex que no llegaste ni a debutar en competición oficial con este equipo la Unión Deportiva Ibiza gracias Alain muchísimas gracias hasta otra despedimos ya al jugador lateral derecho o extremo derecho ya del equipo Ceuti en esta segunda etapa en las filas del conjunto Ceuti en unos momentos va a estar con nosotros Mohamed Mohamed que es el segundo entrenador que era el primero la pasada temporada del Ceuta B queremos analizar también cómo le van las cosas que le van muy bien al filial del Ceuta que empataba en un feudo siempre complicado un estadio que marca diferencias en esta categoría de tercera federación como el Chapín de Jerez ya había empatado con el histórico Club Deportivo esta temporada ahora empató con el Jerez Deportivo Fútbol Club vamos a ver los mejores momentos del partido y enseguida está con nosotros Mohamed la agrupación deportiva Ceuta B sumó un meritorio punto en su visita al estadio Chapín para medirse al Jerez Deportivo Fútbol Club los de Perita y Mohamed encajaron un gol muy pronto pero no desistieron y encontraron su recompensa en el minuto 84 con un gol de Sufian el equipo jerezista salió muy enchufado y a los seis minutos se puso por delante en el marcador con un gol de Carri que empujaba a la red un centro al corazón del área el Jerez tuvo el segundo poco después pero primero la zaga caballa bajo palos y luego Roden lo evitaban Tetela cruzó en exceso tras una buena jugada individual y Beto Plaza remataba en otra acción posterior al larguero el equipo azulino seguía lanzado pero el filial caballa resistía hasta el descanso sin encajar un segundo tanto el Ceuta B regresó al campo dispuesto a revertir la situación y Taufec acariciaba el gol pero se topaba con el palo el partido el partido avanzaba y el portero argentino del Jerez Matías Ramos seguía siendo protagonista para evitar el empate del filial blanco que le dio la vuelta por completo al partido e insistió hasta lograr por fin la igualada en el minuto 84 obra del francés Sufjan desde fuera del área El marcador ya no se movió en los seis minutos de añadido que dio el colegiado y el Ceuta B regresaba de Chapín con un valioso y merecido punto Pues sí sí que tiene valor ese punto antes de seguir hablando del Ceuta B Matizar que he comentado que pasa que es tan prudente el chico que no me lo ha querido decir pero Alain sí llegó a debutar con el Ibiza llegó a jugar contra el Córdoba el primer partido y ya luego eso sí cuando se iba a cerrar el mercado un día antes de cerrarse el mercado de verano es cuando el Ibiza le dice que causa baja que no puede seguir allí ocupando ficha después de realizar dos contrataciones de última hora pero sí que llegó a jugar oficialmente al menos ese partido con el equipo Ibizenco Corregido el error vamos a seguir hablando del Ceuta B y vamos a seguir hablando con Mohamed Mohamed con su segundo entrenador de lo que fue este partido en el campo del Jerez Deportivo Fútbol Club Mohamed, ¿qué tal? Muy buenas noches Hola, buenas noches Ahora segundo entrenador del filial del Ceuta Esto que sorprendió de alguna manera por lo menos desde fuera sí que sorprendió después de la grandísima parte final de la pasada temporada cuando tomas las riendas del equipo con Perita en ese caso como segundo y tras la destitución del anterior entrenador de Miguel Ángel Berlanga ya te digo desde fuera sorprendió ese cambio aunque seguí formando ahí una especie de tándem pero que seas ahora el segundo No, al fin y al cabo es un tándem lo llevamos desde febrero así no ha cambiado nada que esté uno delante y otro detrás no es importante lo importante es el trabajo del día a día y sacar los resultados hacia adelante Porque tu relación con Perita evidentemente es buena y formáis ahí ese equipo que de nuevo por segunda temporada tan buen resultado le está dando al filial Sí, al fin y al cabo es un tándem trabajamos juntos realizamos todo a la vez que esté lo que esté yo no es importante lo importante es que se vaya viendo el trabajo y que también representamos al entrenador Ceuti que se ve que aquí hay nivel y que no hace falta ir a buscar a nadie fuera que aquí hay gente válida y que puede coger riendas de un equipo a nivel nacional Se podría aplicar aquello de que el orden de los factores no altera el producto Totalmente Bueno centrándonos en el partido de ayer en Jerez partido en Chapín siempre un escenario importante y bueno que en esta categoría evidentemente no se encuentran campos de esas características ni ese aforo como el que tiene el del Jerez de los dos Jerez en este caso y todo gracias el empate a una reacción del equipo en la segunda parte porque no empezasteis precisamente bien el partido No, la verdad que el primer tiempo no fue de las mejores de la temporada no estuvimos muy bien sobre todo los primeros 20 minutos pero bueno corregimos cosas al descanso y la verdad que después sí que fuimos superiores incluso merecimos llevarnos el partido ¿Qué fue lo que pasó Mohamed en la primera parte? ¿Impuso el escenario a jugadores que tenéis muchos de ellos muy jóvenes? ¿Qué fue lo que ocurrió de estos días que no se sabe muy bien por qué no salen las cosas? Al fin y al cabo también el otro equipo juega vienen de ganar un derbi la gente aprieta y eso se notó al principio y nos costó entrar en partido pero bueno al fin y al cabo no todos los partidos ni vas a dominar ni vas a estar bien pero la reacción en la segunda parte fue muy buena y eso se nota que es la personalidad que tiene el equipo Lo decía y lo veremos luego Perita en rueda de prensa allí en el estadio Chapín menos mal que no encajó el Ceuta B que pudo haber sucedido el segundo gol ya se hubiese puesto la cosa muy fea Sí, ya cuando te meten en el segundo y fuera de casa tienen que arriesgar más eso te sale bien no te sale mal pero bueno al fin y al cabo has demostrado que este equipo tiene personalidad y puede ir a jugar de tú a tú a cualquier campo ¿Y cómo cambió la situación en el descanso? Es decir ¿Cómo es la charla a los jugadores para que crean como creyeron en esa segunda parte en la que el Ceuta B termina creando las ocasiones termina empatando el partido y con el rival metido en su área y con el temor de que se le iba el partido Bueno, al fin no es una charla es las correcciones tácticas que a lo mejor íbamos mal a la presión había que corregir cosas y también nos faltaba personalidad con balón pero bueno poquito a poco entramos en partido acabamos bien el primer tiempo y en el segundo se notó la verdad que conseguimos meterlo atrás ellos acabaron con una línea de 5 e incluso pidiendo la hora ¿Cómo ves al equipo esta temporada Mohamed? ¿Ha habido cambios en la plantilla? ¿Ha habido incorporaciones? ¿Cómo lo ves con respecto a la temporada pasada en la que ya estuviste ahí trabajando Perita y tú? Ha habido muchísimas incorporaciones la verdad que tenemos hasta hace difícil cuesta hacer una convocatoria así que imagínate una alineación la verdad que el trabajo de la dirección deportiva ha sido increíble pero bueno para aspirar a playoff tienes que tener una plantilla completa la tenemos y el que entre lo hace igual o mejor que el compañero un equipo que tuvo un equipo que tuvo ese tropiezo en la jornada inicial contra el Espeleño una derrota clara pero luego fue cogiendo poco a poco el tono el ritmo de competición yendo de menos a más y en esas estáis bueno sufría en Puente Genil la segunda derrota de la temporada después de creo recordar ocho partidos sin perder y victoria en casa contra el Boyullos que también está metido ahí en playoff ahora este empate en Jerez habéis sido capaces de empatar por ejemplo ante el otro Jerez que también está fuerte esta temporada el histórico club deportivo bueno el primer día creo que fue un accidente no entramos bien a partidos pero a partir de ahora le hemos jugado a todo a cualquiera ningún equipo ha sido mejor que nosotros y eso es algo que lo hablamos en Vestuero siempre de que a día de hoy ningún equipo ha sido mejor que nosotros y a partir de ahí ir a sumar puntos y mantener esta regularidad para estar arriba ¿habéis fichado la dirección deportiva del Ceuta jugadores jóvenes con proyección jugadores que atraídos quizá porque el Ceuta tiene un equipo en primera federación optan por venir al filial del Ceuta pero que también tiene otro perfil de jugadores menos jóvenes no sois el clásico filial de futbolistas solo de determinada edad y lo cierto es que la mezcla funciona Sí, al final te hacen falta gente de experiencia sobre todo cuando vas a campos difíciles que hace falta ese toque de experiencia de gente que sabe llevar el partido hacia lo que a nosotros nos interesa el tener un filial tan joven pues a lo mejor te vas a campo digamos bollullo, escabecense y sufres mucho más ahora tienes gente de experiencia gente digamos como Cheito o Polaco pues sabe a dónde van son capaces de transmitir al joven jugador y es de gran ayuda jugadores que algunos estuvieron incluso haciendo la pretemporada con el Ceuta Sí, la verdad que nosotros siempre estamos disponibles lo que necesite José Juan lo va a tener y para eso estamos para eso está el filial para ayudar a los jóvenes jugadores a seguir avanzando en su carrera Aunque es cierto que también dar el salto bueno, ha habido incluso en el caso de Sufian participación ya esta temporada en Primera Federación estamos hablando de un filial que está dos categorías por debajo no es fácil dar el salto y meterse siquiera en una convocatoria No, no es fácil al final es una categoría muy fuerte donde hay equipos que han estado en Primera División y quieras o no se nota pero bueno el día a día nosotros estamos para formar y que ese jugador tenga opciones de estar arriba Hablando de jugadores que hicieron la pretemporada con el primer equipo el Ceuta fichó a Uche para el filial pero duró un día prácticamente Y ni eso porque ni lo vimos No lo llegasteis ni a ver en los entrenamientos de pretemporada No, la verdad es que no cuando nosotros nos mandan los vídeos para hacer el scouting se le veía que era una de esas superiores de categoría y en el momento que fue de la pretemporada yo hablé con Peritrade yo creo que este nos va a durar poco porque es que tiene un nivel increíble vamos en Primera Federación es de lo mejorcito que hay ahora mismo como medio centro la verdad es que lo está demostrando en ese primer equipo que se ha hecho al final con la titularidad ahí en el pivote defensivo al primer equipo como lo ves por cierto Mohamed que tú también siempre que tienes oportunidad y te lo permite el partido del filial vas a verlo o lo ves por la tele no, si suelo ir al campo la verdad que a mí me gusta un equipo que tiene la idea de Musclara que encaja pocos goles y los goles al final cabo llegarán tarde o temprana llegarán lo importante es que ya tiene su idea que tiene un buen sistema defensivo encaja poco y los goles de tanto insistir al final llegarán y el equipo va a estar arriba yo creo que va a estar más arriba ¿podemos soñar con un doble playoff de primer equipo y filial este año o qué? hay que seguir trabajando igual y creer y por qué no hay que soñar en grande porque el Ceuta B su objetivo primordial es la permanencia e ir haciendo jugadores que pudieran tener dar el salto al primer equipo pero no nos vayamos a engañar este Ceuta B como se ha planificado como se ha planteado y como va la temporada no tiene por qué renunciar a nada y os lo está demostrando el calendario y el transcurrir de las jornadas no hay que ser ambicioso y soñar en grande lo digo hay equipo para estar en playoff es que hay equipo es que hay gente que está en el banquillo que podría ser titular en cualquier equipo de la tercera división y entra y se nota es que el que entra no es mejor pero igual al que ha salido y hay equipo para estar en playoff y hay que soñar el grupo como lo ves porque de nuevo hay equipos ahí con potencial de los que siempre están intentando dar el salto el Ciudad de Lucena que lo sigue intentando una y otra vez los dos Jerez el club deportivo que está mejor esta temporada o por lo menos había empezado mejor de hecho todavía se mantiene por delante del otro equipo con esa rivalidad que tienen ahí los dos equipos jerezanos el Utrera en fin el Puente Genil no va a estar tan poco fácil meterse ahí pero os estáis codeando con ellos no, no va a ser fácil siempre hay los ocho equipos que quieren aspirar a playoff de los cuales hay dos o tres digamos Lucena Utrera que aspiran a ganar la liga pero nosotros tenemos que estar entre esos ocho y disputar por ese puesto y de estos poses disputarán lo que es nos descender o estar a mitad de tabla pero nosotros tenemos que mirar hacia arriba hay que ser valiente y creer en ello Bueno, pues nos han llegado también declaraciones de tu compañero de tándem de Perita después de ese partido ahí en Chapin y lo vamos a ver también El partido era como preveíamos ellos venían sacando los tres puntos en el derbi y sabíamos que eso le iba a dar un plus más sobre todo los primeros 15-20 minutos y nosotros pues todo lo contrario hemos salido muy nerviosos muy precipitados sobre todo en la salida de balón y ellos pues han conseguido ponerse por delante y nosotros pues nos ha costado nos ha costado mucho meter en el partido a partir del minuto 25-30 pues ya nos asentamos ya tuvimos un poquito más de balón tratamos de de hacer ataques más organizados y a partir de ahí pues el equipo ha ido creciendo hemos ido minimizando los errores que hemos provocado en los primeros 15 minutos y nos hemos llevado un puntito aquí de Chapin que tampoco nos sabe mal En el cómputo general viendo la primera parte y la segunda pues me voy medio contento me voy contento por la reacción del equipo sobre todo la segunda parte y de haber tenido un dominio total tanto en posesión de balón como en ocasiones y me voy también un poquito menos contento por los primeros sobre todo por los primeros 15-20 minutos que ha hecho mi equipo La verdad que si llegamos a encajar el segundo pues hubiese sido mucho más difícil se nos hubiese puesto el partido mucho más cuesta arriba y no hubiese costado pues empatar el partido sin embargo sabíamos que si llegamos al descanso con el 1-0 pues teníamos toda la segunda parte para poder empatar y para poder estar metidos dentro del partido y como así ha sido hemos corregido cosas en el descanso los cambios también han sumado han hecho que el equipo pues fuese un poco más valiente tuviese más el balón y tratar de mover al Jerez y así ha sido y de hecho pues hemos conseguido empatar el partido e incluso pues acabar con el equipo rival metido en Suárez Ahí tienen todos los resultados de la jornada en el grupo décimo de tercera federación jornada ya duodécima del campeonato Saler Puente Genil 1, Cartaya 0 Coria 1 Córdoba B 0 Pozo Blanco 3 Conil 0 La Palma 3 Jerez Club Deportivo 3 Utrera 2 Sevilla C 0 Bayamonte 1 Atlético Espeleño 0 Ciudad de Lucena 2 Gerena 0 Boyullos 2 Cabecense 0 y ese Jerez Deportivo Fútbol Club 1 Ceuta B 1 La clasificación la lidera el Ciudad de Lucena que sería el que ascendería directamente tiene 27 puntos en playoff están el Jerez Club Deportivo con 24 el Utrera con 22 que también tiene el Boyullos y el Puente Genil cerrando ese cuarteto de playoff es el equipo cordobés el que lo cierra con 21 puntos y muy cerquita el Ceuta B con 20 por detrás Pozo Blanco 17 Jerez Deportivo Fútbol Club 16 Córdoba B 15 Gerena también con 15 La Palma que es el próximo rival del Ceuta B aquí en el José Martínez Pirri no sé todavía si hay horario ya hay horario el sábado a las 4 ¿no? Estaba pendiente la Federación Andaluza ese horario pero nos confirma ya Mohamed que es el sábado a las 4 de la tarde si no tienen nada que hacer y quieren animar a un equipo de Ceuta una muy buena oportunidad para ver un buen partido de fútbol Espeleño 14 Ayamonte 13 Sevilla C 12 Conil 11 marcando la permanencia en descenso el Cabecense con 11 el Cartaya con 10 y el Coria con 9 pues ahí está peleándose el Ceuta B con los equipos de la zona alta de la tabla después de jugar ese partido ayer en Chapín con más de 3.000 espectadores en las gradas que tampoco es muy habitual en estas categorías había más incluso me decías hasta más de 5.000 cuando jugasteis contra el Jerez Club Deportivo y estábamos también comentando que qué circunstancia esta que haya en Jerez una capital importante como Jerez la que tiene más habitantes de la provincia de Cádiz con dos equipos en tercera y además dos equipos Sí, es una auténtica pena con un equipo tendría más potencial más aficionado y debería estar más arriba lo que hemos estado comentando por lo menos en primera federación es una situación la verdad que un poquito inusual Pues la verdad es que sí el Jerez que llegó a estar en primera y no hace tanto tiempo no ya en primera federación en la primera división del fútbol español Bueno, partido contra La Palma un equipo ahí de la mitad de la tabla en casa el Ceuta B ya después de algún que otro tropiezo se quiere hacer muy fuerte ¿no? En casa tenemos que ser tiene que ser un fortín tenemos que salir a ganar el partido sea quien sea sumar de a tres y hacer el punto bueno de este domingo Estáis echando un poco en falta que haya más público en vuestros partidos ¿no? Por supuesto Por lo bien que lo está haciendo el equipo Hombre, cuando el equipo sufría había más gente ahora hay menos no sé si era por el sábado horario y tal pero la verdad es que el apoyo de la gente nos vendría muy muy bien La verdad es que merecen los chavales ese apoyo ¿no? por lo bien que va el equipo y porque se están viendo buenos partidos también No, la verdad es que los partidos nosotros planteamos partidos de tú a tú son partidos que estás viendo goles y muchas ocasiones y la verdad que es un equipo La Palma ahora que viene es un equipo valiente que va a jugar igual que nosotros y puede haber un gran partido Pues eso esperamos Mohamed y que haya mucho éxito a lo largo de toda la temporada y el Ceuta B pueda cumplir ese objetivo que sería el segundo sería un premio meterse en el playoff pero en ello estáis y trabajando muy bien por cierto para conseguirlo Mohamed gracias por acompañarnos como siempre aquí en Club Deportivo y mucha suerte para toda la temporada Muchísimas gracias ha sido un placer Despedimos ya al entrenador del conjunto Ceutí para seguir con más fútbol ahora nos quedamos con los resultados de la jornada en la división de honor juvenil jugaba el Sporting Atlético reaparecía después de un par de semanas sin competición fuera de casa en el campo de La Palmilla en Málaga y que haya derrotado por 2 a 0 han regresado por cierto muy enfadados con el arbitraje los integrantes del conjunto Ceutí que se quejaban de una expulsión tempranera en el minuto 2 muy rigurosa después también de un par de penaltis y de ciertas decisiones que fueron minando la moral del equipo a lo largo del partido en tierras malagueñas vamos ya con los resultados de esa división de honor juvenil y vemos también la clasificación los resultados con el triunfo del Granada por 6 a 0 ante el Melilla 26 de febrero de Málaga 2 Sporting Atlético 0 Sevilla 4 Alendín Balompié 0 Córdoba 1 Marbella 0 Cádiz 1 La Cañada 1 Calavera 3 Jerez Deportivo Fútbol Club 2 NK 1 San Félix 5 Almería 3 Málaga 0 Itomares 1 Betis 2 la clasificación la lidera el Sevilla con 40 el Betis tiene 35 en la segunda plaza el Sporting Atlético se mantiene en una situación cómoda 17 puntos en la novena plaza está el equipo de Ceuta y los últimos puestos son el Seneca es el duodécimo que va a ser el próximo rival del Sporting lo visita el sábado a las 5 en el José Benoliel en descenso están el Jerez Deportivo Fútbol Club el Tomares y el Melilla que es el colista En Liga Nacional Juvenil jugaba su partido en casa el Polillas y no podía pasar del empate empate además sin goles ante el San Roque Balompié de Sevilla El Liga Nacional Juvenil el Club Deportivo Polillas empató sin goles en el Benoliel con el San Roque Balompié en la primera parte ambos conjuntos se mostraron cautos sin correr mucho riesgo a la hora de desplegar el juego aunque fueron los locales quienes tuvieron las mejores ocasiones en la reanudación los de Urbaneja siguieron buscando el gol que les podría sacar de los puestos de descenso pero el equipo gaditano se defendió con orden incluso en el tramo final del encuentro puso en aprietos a los Ceuties encerrándoles en su área al final reparto de puntos y el Polillas que sigue en posiciones de descenso en un triple empate a nueve puntos igualado con la Salle y Sanluqueño la próxima jornada el combinado Caballa repite en casa y recibe al líder Sevilla que solo ha perdido un partido de los once jugados ahí tienen los resultados de la jornada en el grupo décimo cuarto undécima jornada de la Liga Nacional Juvenil Polillas 0 San Roque Balompié 0 San Roque del Epe 6 Coria 1 San Fernando 1 Lasalle Puerto Real 0 Algeciras 0 Recreativo 0 Sevilla B1 Córdoba B0 Sanluqueño 0 Siempre Alegre 0 Betis B2 Cádiz B0 Calavera B3 Castilleja 1 El líder de la competición es el Sevilla B con 28 puntos El Calavera B de Sevilla tiene 26 como el Betis siguiendo a los sevillistas El Polilla se va a enfrentar en la próxima jornada al Sevilla precisamente o sea al líder al Sevilla B partido muy complicado en casa en el Benoliel a la una de la tarde el sábado para los Ceutíes que están en la última posición como van a ver ahora en la penúltima posición como están viendo con 9 puntos el colista es el siempre alegres de la Palma del Condado Entramos ya con el bloque de fútbol sala y para empezar con ese partidazo del sábado en el pabellón Guillermo Molina vaya semana que se ha vivido ahí en ese recinto deportivo primero el partido de la Copa del Rey entre el conjunto Ceutí y el Peñíscola con esa eliminación en la prórroga primero forzó la prórroga Inestremis el equipo castellonense el equipo de Santi Valladares y luego ahí ya había tenido la clasificación en la mano el Ceutíes luego en la en la tanda de penaltis también tuvo el penalti decisivo Anuar para haber conseguido el pase y lo falló y ya terminó fallando el definitivo Varona y quedando eliminado el equipo unionista pues después de ese partidazo de Copa otro partidazo en este caso de liga pues con el liderato en juego entre el segundo clasificado que era el Ceutí y el líder de la competición el UMA Antequera que terminó imponiéndose por 2 a 4 y que por tanto ha salido reforzado de ese duelo directo ante la escuadra caballa la unión áfrica ceutino pudo conseguir su objetivo de arrebatarle el liderato de la segunda división de fútbol sala al UMA Antequera el duelo entre el segundo clasificado y el primero se lo llevaron los malagueños por 2 a 4 los de Anto Fernández lo intentaron hasta el final pero no lograron ni siquiera rescatar un punto un duro golpe para los blanquinegros que llevaban tres victorias seguidas y se quedan a cinco puntos de un UMA Antequera que salía del Molina reforzado en el liderato los dos equipos llegaban al partido con el gran desgaste acumulado de sus encuentros de Copa del Rey ante rivales de primera con la eliminación para ambos con prórrogas incluidas aunque en los primeros compases acompañaron las fuerzas el partido eso sí empezaba mal para el Ceutí que a los dos minutos encajaba el 0 a 1 obra del brasileño Leandriño tras un robo el Ceutí empujó en busca de la igualada pero el que volvía a golpear tras varios avisos era el UMA Antequera Kiko a la media vuelta de tiro cruzado hacia el 0 a 2 la posesión y el peso del partido era del conjunto de Anto Fernández pero el UMA se mostraba muy peligroso en cada uno de sus acercamientos los malagueños perdonaron el tercero antes de que se alcanzara el descanso con el 0 a 2 en el electrónico en la segunda mitad el Ceutí logró marcar a los dos minutos Rafa López sumado al ataque anotaba de tiro exterior pero el UMA respondía muy pronto con el tercero Miguel tras un rebote dentro del área volvía a distanciar a los suyos el Ceutí se lanzó al ataque y disfrutó de varias ocasiones pero Mario Almagro les negaba el gol a los blanquinegros el equipo unionista se puso a atacar con Varona de portero jugador a falta de 3 minutos y medio para el final Mario Almagro seguía muy seguro y cuando restaba un minuto Burrito sentenciaba a puerta vacía desde su campo Anuar solo podía en los últimos segundos acercar al Ceutí pero se consumaba la dolorosa derrota ante un rival directo por 2 a 4 que aleja a los caballos del primer puesto el que da el ascenso directo pues perdió la oportunidad de volver a ser líder que ya lo ha sido esta temporada de la segunda división la Unión África Ceutí con esa derrota ante el UMA antequera que valoraba así el técnico de los blanquinegros Antonio Fernández nosotros pretendemos ganar todos los fines de semana y siempre que no lo consigues pues pues es es un fastidio pero bueno queda muchísima competición tenemos un partido la semana que viene y si hubiéramos ganado pues estaríamos hablando también de lo mismo del partido la semana que viene entonces bueno quizás a corregir a corregir a corregir muchas cosas te iba a decir que quizás la clave ha estado en lo pronto que se ha puesto por delante con ese 0-2 el UMA eso ha marcado bastante diría yo el devenir del partido si pienso que no hemos estado no hemos entrado bien en el partido no hemos estado no hemos estado activos no hemos estado lo suficientemente concentrados para lo que demandaba para lo que demandaba el rival y ellos lo han aprovechado y bueno también han tenido eficacia en las acciones que han tenido ahí y nosotros por ejemplo hemos tenido un 3-1 y no lo hemos metido y ellos lo han colado entonces pues bueno creo que han sido justos ganadores porque han estado mucho más metidos en el partido que nosotros sobre todo en la primera parte y en estos partidos pues al final eso se paga es evidente no sé si también ha pasado factura a la copa también es verdad que el UMA jugó también copa en tres semanas pero sobre todo el Ceuti que tenía jugadores tocados que casi descartábamos como Daniel y Alex que al final han jugado no, no es ninguna no hay ninguna excusa porque como tú bien dices ellos también han jugado un partido exigente de copa y también llegaron a prórroga y y no no o sea no ha tenido nada que ver sí que ha tenido que ver en cuanto al espectáculo del partido que creo que al final pues los dos equipos no estábamos al 100% pero pero no ha influido para que nosotros perdiéramos y ellos ganaran o sea ellos han ganado porque se lo han merecido en la pista porque han hecho cosas mejores que nosotros y y no hay que darle más vueltas os ponéis a 5 del liderato pero queda mucho por delante queda muchísimo para que concluya la liga y cada uno esté en su sitio no sé si anímicamente esto va a hacer mella supongo que que estabais también preparados para poder perder estos son partidos que también se pueden perder contra rivales directos sí bueno anímicamente hoy pues será un día duro mañana será más duro todavía ha pasado pues cuando empecemos a entrenar ya nos hemos olvidado es es ley del deporte pero bueno no nosotros no miramos nada más que ganar la semana que viene y intentar hacerlo todo lo mejor posible entre la semana para ganar la semana que viene y y bueno pues luego la clasificación ya dije que cuando llegue mayo pues se mirará y veremos dónde estamos dónde no merecemos estar y por lo que vamos a luchar ahora pues bueno si queríamos queríamos ganar y si nos lleváramos el liderato pues no lo hubiéramos llevado pero no no era el objetivo primordial era ganar y las consecuencias vienen bien después entonces pues bueno seguir a seguir ganando la semana que viene la semana que viene otra salida muy exigente contra Colo Colo pero bueno ya sabíais que tocaba ahora este tramo tan durísimo de calendario sí es un es un partido muy muy complejo porque ellos hacen una una defensa muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el campeonato y juegan en su pista es un equipo que que compite bien y que también está ahí arriba y bueno pues como todas las salidas que tenemos pues son son complejas pero bueno que el calendario es así y cuando venga aquí no sé quién es el siguiente rival pues diremos lo mismo que es difícil y es la realidad y la verdad así que bueno por la semana que viene y ya está Anto Fernández hablando de esa derrota ante el Huma Antequera dolorosa derrota ante un rival directo como el equipo malagueño que suele ser equipo ascensor que sube a primera baja a segunda y que otra vez está aspirando a subir y si puede ser directamente como campeón hablábamos también con su técnico con Tete que volvía al Guillermo Molina para llevarse el triunfo en esta ocasión Yo creo que el partido a priori fue un partidazo primero contra segundo sabíamos que iba a ser súper difícil el poder puntuar aquí que teníamos que hacer un inmenso trabajo como así ha sido y sí que es verdad que bueno que los dos hemos tenido una eliminación muy parecida el Ceutí perdió los penaltis nosotros perdimos la prórroga merecimos más ambos y la verdad que llegábamos aquí y sí que es cierto que en algunos momentos puede ser que nos haya pasado un poquito hayamos notado el cansancio la verdad que el partido se ha puesto muy pronto de cara y yo creo que eso ha sido clave en el devenir del partido y el ponernos por delante y el saber manejar un poquito los tiempos nos ha hecho en algunos momentos estar hasta cómodos al final el equipo local era en ellos tienen que poner una marcha más tienen que proponer un poco más y yo creo que en la primera parte hemos tenido hasta ocasiones para irnos con más ventaja al marcador y la segunda parte yo creo que ha sido muchísimo más igualada donde Mario ha hecho dos o tres paradas clave que nos ha mantenido con esa ventaja de dos goles y al final pues bueno el partido con el 5 para 4 puede caer para un lado y otro han marcado ellos un gol nosotros hemos metido otro y los tres puntos yo creo que bastante merecidos por el trabajo nuestro más allá del resultado más allá del resultado del partido que impresión te ha causado este Ceutí que en teoría aspira también a todo esta temporada pues me ha causado una impresión espectacular yo creo que tiene un plantillón yo estoy seguro que no van a tener problemas para jugar el play-off incluso diría más es un equipo de los favoritos a ascender directamente junto a otros más que somos Zaragoza o Parrulo y ahí va a salir yo creo que tiene una plantilla muy equilibrada donde están jugando muy bien donde están sacando muchos puntos y estoy seguro que este año son de los favoritos de momento habéis cogido una buena renta que como está la cosa apretada arriba tiene mucho valor sí lo sabíamos sabíamos que si perdíamos el partido perdíamos el liderato pero sí que es cierto que la distancia hubiera sido solamente de un punto en este caso pues sí que es verdad que hemos abierto brecha de dos partidos con Ceutí pero esta liga es muy igualada hace nada también le llevábamos cinco puntos y perdimos nosotros Melilla en esta categoría es súper competitiva puedes perder en cualquier pista y la verdad que no nos podemos relajar ninguno ahí vamos hasta el final luchando y estoy seguro que uno de los rivales de los que tenemos que mirar siempre cada semana los resultados es el del Ceuta porque va a estar ahí arriba Marcadores de la décima jornada en la segunda división de fútbol Salas a la 10 Zaragoza 6 Menjibar 2 Melistar de Melilla 3 Betis B2 Oparrulo 7 Bisontes de Castellón 1 Barça Athletic 1 Levante 2 Ibiza 1 Burela 4 SCUTI 2 Uman Tequera 4 Elegido Futsal 3 Sala 5 Martorel 3 Ileganes 1 Colo Colo de Zaragoza 1 El próximo rival del Ceutí el Full Energía Zaragoza el Colo Colo el sábado a las 7 en la pista de los maños Vamos con la clasificación que sigue abriendo el Uman Tequera 24 puntos más líder el equipo que ascendería directamente a primera en playoff están ahora como segundo el Sala 10 Zaragoza con 21 el Oparrulo que se ha metido tercero con 19 el Ceutí que ha caído de la segunda a la cuarta plaza con 19 y el Burela con 18 y el Full Energía Zaragoza el Colo Colo acechando ahí en la sexta posición con 17 igual que el Sala 5 Martorell partido por tanto muy importante también este del próximo sábado entre el Colo Colo de Zaragoza y el Ceutí en la parte baja de la tabla marcando la permanencia el Menjíbar con 9 en descenso el Betis B el Leganés y el Bisontes de Castellón y en la división de honor de juveniles de fútbol Sala el Deportivo Ceutí arrollaba por 12 a 2 a la Peña Real Madrid de Melilla en una segunda parte en la que desarboló al equipo melillense la escuadra caballa con este triunfo y con la derrota del Sporting de Almería los de Sergio Bermúdez son los líderes del grupo quinto de esta competición en la división de honor de fútbol Sala juvenil en el derbi de las ciudades autónomas el Deportivo Ceutí pasó por encima de la Peña Real Madrid tras una primera parte disputada a la que se llegó al descanso con el resultado de 3-1 con los melillenses metidos aún en el partido se dio paso a un segundo periodo en el que los deportivistas fueron un auténtico rodillo nueve goles más marcó el filial del Ceutí en la reanudación con Santaella como máximo realizador con cuatro dianas también anotaron por partida doble Javi Martín y Sergio Bermúdez la excelente trayectoria del Deportivo le permite encabezar la tabla clasificatoria tras la derrota del Sporting Almería con quien pondrá el liderato en juego la próxima jornada en el enfrentamiento que les medirá en tierras almerienses pues un partidazo Sporting Almería Deportivo Ceutí el domingo a la una de la tarde con el primer puesto en juego y el puerto que jugará contra elegido el sábado a las tres y media de la tarde en la libertad un puerto que está tercero están los dos equipos de Ceuta pues extraordinariamente bien vamos con los resultados y vemos también la clasificación La tabla la lidera el Deportivo Ceutí con 22 el Sporting de Almería segundo con 20 lo dicho juegan el partido en Almería entre ambos en la próxima jornada y el puerto tercero con 20 en la parte baja de la tabla están en descenso el Córdoba Patrimonio el Malacitano y el Torremolinos y en fútbol sala femenino de segunda división el Camoens que regresaba a puestos de Copa de la Reina tras superar al Chilo Eches equipo de la provincia de Guadalajara que era el segundo clasificado las Ceutíes remontaron el partido en la segunda parte mostrando el potencial que atesoran en la segunda división femenina de fútbol sala el club deportivo Camoens logró una victoria de calidad al imponerse al Chilo Eches segundo clasificado en partido correspondiente a la décima jornada de liga se adelantaron las Ceutíes haciendo valer el tanto de Antonini para irse por la mínima al descanso por delante en la reanudación las manchegas respondieron con fuerza volteando el marcador en los primeros minutos de la segunda parte 1-2 Jackie Providencial hizo dos tantos seguidos para devolver la ventaja al Camoens y en el tramo final Maura sentenció el choque logrando el definitivo 4-2 salvo el tanto de Maura Scaletti los otros tres goles fueron obra de jugadoras que entraron desde el banquillo dos de Jackie y uno de Antonini Morante y Salinas pudieron disponer de una plantilla larga con más posibilidades de rotaciones para repartir los esfuerzos victoria del Camoens que le devuelve a puestos de Copa de la Reina la próxima jornada el conjunto Ceutí visita la pista de Saloc Alicante ese partido en Alicante para el Camoens será el sábado a las 4 y media de la tarde el Ceuta Femenino recibirá el sábado a las 6 en el Molina al Almagro resultados de la última jornada Salesianos de Puerto Llano 2 Albacete 0 La Algaida 3 Ceuta Femenino 1 cae ante el líder el equipo de la agrupación deportiva Ceuta Almagro 1 Colegio San José 1 Marto 6 Alcantarilla B1 Elegido 0 Guadalcacín 6 ya por la retirada del equipo ejidense Mora 1 Alacant 2 y Camoens 4 Chilo Eches 2 La tabla de clasificación la lidera la sigue liderando el Algaida con 25 sigue siendo segundo a pesar de la derrota en Ceuta ante el Camoens el Chilo Eches con 21 el Salesianos tercero con 20 el Camoens es séptimo con 17 el Ceuta Femenino es ahora noveno con 15 en la parte baja están en descenso el Villacañas el Mora Elegido y el Torreblanca B y en Waterpolo masculino primera división el Club Natación Caballa ganó con solvencia el Concepción Ciudad Lineal de Madrid por 13 a 7 salvo en el primer y último cuarto en el que hubo igualdad los de Peter Cubisco fueron superiores al conjunto madrileño el Club Natación Caballa venció y convenció en su duelo con el Concepción Ciudad Lineal en la piscina Lorena Miranda del Pabellón de Aflor los Ceutíes impusieron con claridad a los madrileños aunque el primer cuarto estuvo muy igualado 3-2 para los locales en el segundo cuarto se produjo el arreón del Caballa que le infligió un parcial de 4-1 para irse al descanso con una amplia ventaja de 7-3 en el tercer cuarto el Caballa mantuvo el ritmo y el control del juego para firmar un 4-2 y ya más relajados en el último cuarto empataron a dos hasta el definitivo 13-7 Paco Molina lideró el ataque Ceutí con tres goles en una actuación completa y coral de los pupilos de Peter Cubisco que pudo contar con la plantilla al completo a excepción del lesionado Vicente Matoso el Caballa recibirá Granollers en partido aplazado el próximo domingo a las 13 horas en el último encuentro de ida de la fase de grupos y si lo gana podrá escalar puestos el Caballa en la tabla en la séptima jornada Waterpolo Turia 6 Horta 10 Waterpolo Sevilla 12 Waterpolo Navarra 10 y ese Caballa 13 Ciudad Lineal Concepción Ciudad Lineal 7 descansaba precisamente su próximo rival el Granollers la clasificación liderada por el Horta con 17 el Waterpolo Turia tiene 11 el Navarra 10 el Caballa que es cuarto con 8 pero con ese partido menos y se podría poner por tanto segundo ante el Granollers que es el quinto que tiene 6 cerrando la clasificación en este grupo A el Waterpolo Sevilla y el Concepción Ciudad Lineal Vamos ahora con Balonmano imágenes que vamos a ver ya del partido del Estudiantes que era aplazado de la segunda jornada ante el Solucar de Sanlúcar la Mayor perdía por 34 a 26 un partido que en realidad se tendría que haber jugado en el Pabellón La Libertad porque cuando se aplazó por el fallecimiento de un familiar de una de las integrantes del Solucar el partido iba a ser el del debut además en la categoría del Estudiantes en casa pero como se estaba jugando en la ciudad en Ceuta el torneo escandibérico de Balonmano juvenil pues se ha invertido el calendario y se jugaba este partido en tierras sevillanas las guerreras africanas que tuvieron que soportar un ambiente muy hostil y que terminaron cediendo después de haber denunciado los constantes insultos que recibieron y la presión por parte del público hacia los árbitros un ambiente que consiguió descontrolar al equipo del Arbi Ahmed no obstante la victoria del equipo sevillano fue merecida sobre todo porque el Estudiantes no entró enchufado al partido y tanto la portera local como la jugadora Clara Roballo que fue la máxima goleadora con nueve tantos resultaron decisivas por el Estudiantes Schorrock con siete goles fue la máxima anotadora y Blanca le siguió con cinco goles este partido que deja al equipo Ceutí en la zona baja lo mantiene en la zona baja de la clasificación después de perderlo ante un rival directo como es el Solucar vamos ya con los resultados o mejor dicho con la clasificación como queda actualizada después de ese marcador del Estudiantes en la pista del Solucar ahí lo tienen el primer clasificado el Adesal Córdoba con 18 el Monte Quinto Segundo con 16 y nos vamos a la parte baja el Solucar tiene cinco en la décima posición y el Estudiantes que está cerrando la tabla empatado con el Almería tienen tres puntos cada uno el Estudiantes que va a jugar contra el Leganés su próximo partido sábado 6 de la tarde en el pabellón de la Libertad más balonmano porque como les contábamos en el inicio del programa terminaba el sábado el torneo escandibérico de balonmano juvenil torneo internacional de selecciones en el que se ha impuesto por tercer año consecutivo primera vez en Ceuta que acogía como novedad el torneo la selección española le bastaba con el empate en la última jornada ante Noruega pero ganaron las españolas y por tanto campeonas en Ceuta de ese torneo escandibérico la selección española juvenil femenina de balonmano se proclamó campeona del torneo escandibérico después de sumar el sábado su tercera victoria ante Noruega por 28 a 21 España que el jueves se había impuesto a Suecia por 27 a 17 y el viernes doblegaba a Portugal por 33 a 24 alcanzaba el último partido sabiendo que el empate le servía para proclamarse campeón después de que su último rival Noruega no pasara el viernes de la igualada frente a Suecia aún así el combinado de Cristina Cabeza que no pudo contar con su capitana Belén Rodríguez al lesionarse en el partido ante las portuguesas se marchó al descanso del encuentro con ventaja de tres goles 13 a 10 gracias a los aciertos de Nerea Patiño y Celia García y ratificó su mejor juego en la reanudación al prolongar la ventaja conforme pasaban los minutos la clasificación final del torneo escandibérico la ha encabezado España con seis puntos seguida por Noruega con tres tercera ha quedado Portugal con dos y ha cerrado la tabla Suecia con un solo punto en su casillero a la finalización del partido entre españolas y noruegas se procedía al acto de entrega de trofeos con la presencia del presidente de la Federación de Ceuta de Balonmano Juan José Vilche y el presidente de la Federación Andaluza de Balonmano Sebastián Fernández y además de este escandibérico de Balonmano femenino juvenil Ceuta ha acogido en los últimos días terminaba la competición ayer en las instalaciones de Loma Margarita el campeonato de España de equipos de tercera categoría veteranos más 40 y femenino en el caso de las féminas más 35 una competición de nivel que ha traído a muy buenos jugadores aquí a nuestra ciudad y donde han hecho lo que han podido que no ha sido poco compitiendo bastante bien también los equipos de Ceuta el club de tenis oromana sevillano en categoría masculina y el A2 Padel Club Mallorquín en féminas fueron los vencedores del campeonato de España de equipos de tercera categoría veteranos más 40 y veteranas más 35 de pádel que se celebraba entre el viernes y el domingo en las instalaciones del club de tenis y pádel Loma Margarita con la organización de la Federación de Padel de Ceuta en la final masculina el club de tenis oromana de Alcalá de Guadaira vencía al club deportivo Padel Plus de Sevilla por 1 a 4 en el cuadro de consolación masculino el Gros Dentistas Club Deportivo de Málaga se imponía en la final al Murcia Club de Tenis el equipo masculino del club Ceutiloma Margarita que entraba en liza en octavos de final con derrota ante el Padel Plus sevillano por 1 a 4 perdía en el cuadro de consolación ante el Gros Dentistas Club Deportivo Malagueño a la postre vencedor por 3 a 2 en la categoría femenina el sistema de competición no fue de cuadro directo sino que los equipos se repartieron en dos grupos disputándose una liguilla de todos contra todos accediendo los dos primeros de cada grupo a la final el primer clasificado del grupo A fue el Padel Tenis Olivar Madrileño y en el B el A2 Padel Club Mallorquín en este grupo estaba integrado el Loma Margarita que perdió sus dos partidos ante el A2 Padel Club por 0 a 5 y el Reus Monterols por 3 a 2 en la final el A2 Padel Club vencía al Padel Tenis Olivar por 2 a 3 los dos primeros clasificados de cada categoría han conseguido el ascenso a segunda tras las finales se procedió a la entrega de trofeos en el Club Loma Margarita cerrándose así tres intensas jornadas de Padel pues con Padel nos despedimos hoy durante toda la semana más deporte como siempre en Radio Televisión Ceuta vuelve el próximo lunes no nos falten Club Deportivo gracias por su atención muy buenas noches Club Deportivo Club Deportivo Club Deportivo